Muy bien, muy bien, muy bien. Hola, ¿qué tal amigos de la transmisión deportiva? Nos volvemos a enlazar con cada uno de ustedes. Nos volvemos a enlazar con cada uno de ustedes. Ya estamos nuevamente aquí para vivir lo mejor del fútbol, de la Copa Perú, la pasión de multitudes. Entonces estamos en vivo para este último partido que se va a llevar a cabo por la jornada número 5 de la Liga Distrital de Fútbol de Paixán. Encuentro que lo van a sostener las escuadras del Juventud Bravo. Creo que están con miel, ahorita están con miel. Y el círculo deportivo, así que los invitamos a que se puedan conectar, por favor, a nuestra transmisión. Les invitamos a que se puedan conectar. Estamos desde el Estadio Municipal de Paixán a Estadio Lleno. Juventud Bravo versus Círculo Deportivo. En unos segundos. En unos segundos va a empezar este círculo. Ahí está ingresando el Juventud Bravo. Les invitamos a que se puedan conectar a nuestra transmisión. Ahí está saliendo el Conjunto Granate. Ahí está el Conjunto Granate. Por aquí está ingresando el Conjunto del Círculo Deportivo. En vivo estamos. Les invitamos a que se puedan conectar para llevarle lo mejor a este compromiso. Duelo de punteros. Duelo de punteros. El Juventud Bravo y el Círculo Deportivo. Les invitamos a que se puedan conectar a nuestra transmisión. En vivo estamos. Les vamos a llevar en vivo y en directo a este compromiso. Para contarles rápidamente antes del inicio formal del compromiso. La escuadra del Juventud Bravo forma de la siguiente manera. Darwin Aranda en portería con el número uno. Miguel Reyes con el número dos. Exxon Villarreal con el número cinco. Alexis Guerra con el número catorce. Enzo Briseño con el número tres. Luis Guaman Cayo con el número ocho. Gerson Pachas con el número diez. Jefferson Tirado con el número diecisiete. Efraín Rodríguez con el número dieciséis. Maxwell García con el número once. Y el tanque. Sí, señor, el tanque. Luis Felipe Guachawingo con el número nueve. Por su parte, el conjunto azul del Círculo Deportivo. El otro puntero del campeonato forma con Jason Paredes en portería con el número uno. Denis Quevedo con el número cinco. Paul Caballero con el número ocho. Carlos Mendoza con el número diecisiete. Luis Cortigo con el número tres. Jonathan Castro con el número dieciséis. Jairo Benítez con el número siete. Mirlo Amaya con el número once. Edis Pifanía con el número cuatro. Jordi Esparza con el número cuatro. Con el número seis. Perdón, Jordi Esparza con el número seis. Paolo Ábalos. Polo con el número diez. Esa es la formación del equipo del Círculo Deportivo. Informó. Estamos en vivo. Les vamos a llevar en vivo y en directo esta transmisión deportiva. Más de cien personas ya se conectaron. Gracias. Gracias a nuestros amigos que confían en nosotros. Carwatch El Moncho. Buena atención y servicio de calidad. El agradecimiento también para nuestros amigos de Cáceda Perú Ingeniería y Construcción. Informes al correo Cáceda Perú 02 arroba y club punto com. Richard Zabaleta Guarriz Deporte con un futuro. Producción JR Novedades. Toñito te ofrece la venta de protectores y carcasas para tu celular en Avenida Buenos Aires. A unos pasos antes del mercado San Salvador. Además de la venta de USBs, cables, recargas para cualquier tipo de operador. Producción JR Novedades. Toñito. Motorrepuestos el ahorrador. Te ofrece la venta de accesorios y repuestos para mototaxis y motos lineales. Liderando en precios. Acaba de comenzar el compromiso de juego. Ha movido el balón en conjunto del círculo deportivo. La gana por ahí. El granate. Maxwell García. Un poquito para atrás, por favor. La tenía Maxwell. Está luchando Exxon. La luchaba Exxon Villarreal. Motorrepuestos el ahorrador. Liderando en precios. 130 personas ya se conectaron a nuestra transmisión. Gracias. Villarreal desde el fondo. Guerra. Sale desde el fondo. Guerra para el juventudurado. La sacó Guerra. Villarreal. La tiene Villarreal. Villarreal para el juventudurado. Villarreal. Villarreal. Está con el balón Exxon Villarreal. La tiene Exxon. Desde el fondo. Queriendo salir el conjunto del Grau. Guerra. Alexis Guerra. Guerra. El número 14. Guerra. Hora y medio. Jefferson tirado. Villarreal. La tiene Exxon. Exxon Villarreal. La tiene Exxon. Sigue Exxon. Quería irse con todo Exxon. Gana ese balón. El conjunto del círculo deportivo. La pelota se ha ido fuera. El saludo cordial para nuestros amigos de Carhuaccia. El Moncho. El Moncho. Buena atención y servicio de calidad. Además de la alquiler de maquinaria pesada. Retroexcavadora. Bolquetes y cargador frontal. De nuestro amigo, por supuesto, Ramón Mendoza Landeras. Carhuaccia El Moncho. En vivo estamos. Les invitamos a que se puedan conectar a la transmisión y, por supuesto, puedan compartir también la transmisión para llegar a más personas. Desde el Fondo Guerra para el Juventurado. En su diseño participaba también Efraín Rodríguez. Pachas. La tiene el 10, Gerson Pachas. La tiene el 10, Pachas. Todavía no la suelta Pachas. Ahora sí. Pachas. Danesó ese balón. Participaba también en su diseño. Está luchando a Efraín Rodríguez. Efraín Rodríguez. Le quitaron el balón. En el sobre diseño ahora. Falta, sí, señor. Falta. En tres minutos. Falta. Tiro libre. Tiro libre a favor del Juventud Grau. Tiro libre de Pollería y Chifa Yoni. En la avenida Panamericana 1326. Llega el Rodón frente al Banco de la Nación. Pollería y Chifa Yoni. Había una falta dentro del área, señor. Aducen una falta dentro del área. Vamos a ver, está viniendo el juez. En vivo estamos. Tres minutos. Tres minutos de iniciado este compromiso. Tres minutos. Tres minutos del primer tiempo. 171 personas están conectadas en vivo hasta este momento. Les invitamos a que se puedan conectar, por favor. En vivo estamos. Somos tribuna informativa. No hay más, señor. Somos tribuna informativa. No hay más. Aquí no lloramos, ¿ah? Acá no tenemos necesidad de lloriquear, señor. 181 personas. Estamos en vivo. Tiro libre se va a cobrar. A favor del Juventud Grau. Vamos a sacar una tarjeta roja, ¿no? Roja, ¿no? Roja. Roja le han sacado al Chupa, al Chupa, al Chupa. Le han sacado cartulina roja. A él, Merascoy. Al amigo Chupa, a él, Merascoy. Le han sacado roja. Cinco minutos, señor. Señor árbitro. Dos minutos. Llevamos de tiempo paralizado por su culpa. Tiempo muerto por las puras, señor. Reanude el partido, por favor. En vivo estamos, Gerson Pachas. Gerson Pachas. Va a ejecutar Gerson Pachas. 184 personas conectadas en vivo. Va a cobrar Pachas. Va a cobrar Gerson Pachas. Ya cobró Gerson. La pelota se lleva a toda el área chica del conjunto del círculo deportivo. Gerson Pachas. Falta, señor. Que siga, dice el juez. Gerson Pachas. La lanza Pachas. Estaba adelantado el tanque. Perdón. Efraín Rodríguez. Adelantado estaba Efraín Rodríguez. 187 en vivo. Seis minutos del primer tiempo. Seis minutos del primer tiempo. Cero para el culturao. Cero para el círculo deportivo. Informó. Se va Reyes. Miguel Reyes. Latines Reyes. Sigue Reyes. Manuel García. Reyes. Latines Reyes. Pachas. Pachas. Briseño. M. Sobriseño lanzó ese balón. Briseño. Arriba del pórtico de Jason Paredes. Estamos en vivo. En vivo estamos. Comercial Dixon. Se ofrece la venta de balones al por mayor y menor. En el exterior del mercado, el tambo. En la avenida Las 4. Marías Comercial Dixon. Pasa acá desde el fondo. El portero del círculo deportivo. El portero Jason Paredes. Para el conjunto del círculo deportivo. Estamos en vivo. Viviendo la fiesta del fútbol. De la Copa Perú. Centro de Estudos Pro Universitarios Alexander Fleming. Inició su ciclo semestral. El pasado 8 de abril. Pero todavía hay vacantes. Centro de Estudos Pro Universitarios Alexander Fleming. Ha quedado sentido. Falta. Se va a aclarar un tiro libre. A favor del conjunto del círculo deportivo. Están frente al balón. Eddy Epifanía. Eddy Epifanía para el círculo deportivo. Ya cobró Eddy. Ya cobró Eddy Epifanía. A media. Juega Freddy Caballero. Para el conjunto del círculo deportivo. Aquí le va a actuar. Maxwell García. Caballero. Cortijo. Cortijo. Quevedo. Cortijo. No tiene cortijo. No está luchando cortijo. Falta. A favor del Juventud Grau. Elados Aitana. El mejor sabor para su exigente paladar. Elados Aitana. Las cobradas Pachas. Las cobradas Pachas. De manos a favor. Del Juventud Grau. ¡Vale, Concho! ¡Vale, Concho! ¡Vale, Concho! ¡Vale, Concho! De manos se va a cobrar a favor. Del Juventud Grau. Ya cobró Miguel Reyes. Lanesaba ese balón. Pasaba ese balón por todo el área chica. Del conjunto del Círculo Deportivo. Perretería El Ahorrador. Perretería El Ahorrador. Brindando soluciones. Precios al por mayor y menor. Perretería El Ahorrador. En Panamericana Norte. En Panamericana Norte. En 1217. En Paiján. 11 minutos. 11 minutos. 11 minutos. Llevamos jugados desde el primer tiempo. ¡Vale, Concho! ¡Vale, Concho! ¡Vale, Concho! ¡Vale, Concho! Un motor repuesto es El Ahorrador. Se ofrece la venta de accesorios. Y repuesto para mototaxis y motos lineales. Un motor repuesto es El Ahorrador. Liderando en precios. En la avenida Panamericana 1217. En Paiján. Otro tiro libre a favor del Juventud Unado. Se cobró otro tiro libre. Se va a cobrar a favor del Juventud Unado. Gerson Pachas. Gerson Pachas va a cobrar a favor del Juventud Unado. Está frente al balón Pachas. Tiro libre de Carguach. El Moncho. Buena atención y servicio de calidad. Además del alquiler de maquinaria pesada. Retroexcavadora, volquetes y cargador frontal. La cobró Pachas. Rechazo por ahí. Epifanía. De que ve de epifanía. Carguacha, El Moncho, en Panamericana Norte. 20.04 de Tetur Monterrey. Informeza. 941-815-538. Con nuestro amigo Ramón Mendoza Landera. Carguacha, El Moncho. Buena atención y servicio de calidad. En vivo. Seguimos. Le quede ser remate por ahí. Vamos a ver. Está atacando el conjunto del círculo deportivo. Las pelotas se le escapó. Las pelotas se le escapaba. Yordi Esfarsa. Desde el fondo va a jugar el conjunto del Juventud Grau. Desde el fondo del Juventud Grau. Producción JR y Novedades Toñito. Seguramente están conectados a todo volumen. En estos precisos momentos allá en la avenida Buenos Aires. El saludo cordial para nuestros grandes amigos ahí. En especial para nuestro amigo Javier Robles. Y todos quienes están ahí. A full sintonía de tribuna. Informativa Deportes. No hay más, señor. Está atacando por ahí el conjunto del Juventud Grau. La tiene Pachas. Pachas. Reyes. Quería penetrar Miguel Reyes. Producción JR y Novedades Toñito. Te ofrece la venta de protectores. Y carcasa para tu celular. Producción JR y Novedades Toñito. Seguimos en vivo. Seguimos en vivo y en directo. 14 minutos. 14 minutos del primer tiempo. 0 para el Juventud Grau. 0 para el Círculo Deportivo. Duelo de punteros. Duelo de punteros. Sí, señor. 0 a 0 es el score hasta el minuto 15 que llevamos jugados. 15 minutos. Estamos atacando por ahí Enzo Briseño. Desde el fondo. Mirlo Amaya. La tiene Mirlo. Mirlo, Mirlo, Mirlo. Mirlo Amaya para el Círculo Deportivo. La lucha, el once. Mirlo Amaya luchaba también por ahí. Con Gerson Pachas. De mano se va a jugar a favor del Círculo Deportivo. Richard Zabaleta Guardi. Richard Zabaleta Guardi. Siempre con el deporte. Deporte con el futuro. Richard Zabaleta Guardi. 192 personas están conectadas a nuestra transmisión. Estamos en vivo. Juventud 1 a 0. Círculo Deportivo 0. Minuto 16. 16 minutos. El primer tiempo remataba caballero por ahí. Estaba bien posicionado. Darwin Aranda para quedarse con el balón. Cásedas Perú, Ingeniería y Construcción. Informes al correo. Cásedas Perú 02. Arroba y product punto com. Gracias. Cásedas Perú, Ingeniería y Construcción. Le quedaba ese remate por ahí. Aletán, Felipe Igualcha Wingo. En vivo estamos. Está atacando el conjunto del Círculo Deportivo. La tenía por ahí. Paolo Avalos. El número 10 del conjunto del Círculo Deportivo. En ex salida ahora para el Juventud Grau. En el Sobrizeño. Luis Felipe Igualcha. La tiene el tanque. La tiene Luis Felipe. La está luchando Luis Felipe. Sigue Luis Felipe. Hay un rechazo. Tiro de esquina. Tiro de esquina a favor del conjunto del Juventud Grau. En 17 minutos. En 17 minutos del primer tiempo. Tiro de esquina. Tiro de esquina de Poirier y Chifa Yonis. Tiro de esquina de Poirier y Chifa Yonis. En la avenida Panamericana 1326. Y en los dos van frente al Banco de la Nación. Ya se lanzó ese balón. Había peligro. Cerca la área chica del conjunto del Círculo Deportivo. De manos para el conjunto azul desde el fondo. Estamos en vivo y en directo. 211 personas conectadas a nuestra transmisión. Gracias. Duelo de punteros. Cero a cero en 18 minutos. Miguel Reyes. La tiene Miguel. Miguel Reyes. Enzo Villarreal. La tiene Enzo. Enzo Villarreal. Paolo Ábalos. En el número 10. Paolo Ábalos. Polo. Desde el fondo. Lo mejor. En pollos a la brasa. Y el mejor Chifa. En pollería y Chifa Yonis. No hay más. En vivo estamos en salida. Miguel Reyes. La tiene Miguel. Le sigue Miguel. Miguel Reyes para el Juventud Bravo. Guerra. Alexis Guerra. La lanzó Guerra. Le queda ese remate por ahí. Le quedaba ese remate a Briceño. Ya tenía Mirlo Amaya. La perdió Mirlo Amaya. La tiene el tanque. Luis Felipe Guachagüingo. Max Huel García. Max Huel García. Le queda el tanque. El tanque. El tanque. El tanque. El tanque. El tanque. Quiere sacar el misil. El tanque. La tiene Jefferson. Jefferson tirado. Por el otro sector. Efraín Rodríguez. Efraín. Sigue Efraín. Sigue Efraín. Regresa peligrosamente Efraín. Le quedaba ese remate a Jefferson. Finalmente a Luis Guamancaio. 21 minutos. Falta. Sí señor. Falta. Falta. Tiro libre en salida para el círculo deportivo. Tiro libre en escase de la prueba de ingeniería y construcción. Infórmese al correo Cáceda Perú. 02. Arrobaicloud.com El saludo cordial para nuestro amigo Jesús Cáceda Epifanía. De Cáceda Perú Ingeniería y Construcción. Tiro libre a favor del círculo. Ya la joraba caballero. En vivo estamos desde el Estado Municipal de Paiján. Desde el Municipal de Paiján. Sí señor. Celanes al centro. Arriba. ¿Dónde señor? Fuera. Desviado del Pórtico de Darwin Aranda. 22 minutos. 22 minutos del primer tiempo. Cero para el Juventud Grau. Cero para el círculo deportivo. Va a sacar desde el fondo. Aranda. Car Wash El Moncho. Buena atención y servicio de calidad. Además del alquiler de maquinaria pesada. Retroexcavadora. Bolquete. Y cargador frontal. Car Wash El Moncho. En la avenida Panamericana. Norte 20. 2604. Sector Monterrey. Informes al 941-815-528. Con nuestro amigo Ramón Mendoza Landera. Vía Real. La tiene Enzo. Enzo Vía Real. La tiene Enzo. Para atrás. Con el portero Darwin Aranda. La tiene Darwin Aranda. Para el Juventud Grau. Enzo Briseño. Participaba también por ahí. Vía Real. Enzo Vía Real. La pelota ha salido fuera de manos. A favor del círculo deportivo. Caballero. Epifanía. Paolo Avalos. Paolo Avalos. La tiene el 10. La tiene Paolo. La tiene Paolo. Sigue Paolo. La tocaba Paolo. Vamos a ver. Le queda ese servicio por ahí. A Darwin Aranda. La tiene Aranda desde el fondo. La sacó Aranda. Enzo Briseño la tiene Enzo. Sigue Enzo. Luis Felipe Huaxa. Luis Felipe Huaxa por el otro sector. La nezaba el centro. La nezaba el centro por ahí. Efraín Rodríguez. Se la nezaba en el despeje. Edwin Quevedo. Tiro de esquina. Ya se coró a favor del equipo. Granate. Apareció el número 16. Efraín Rodríguez Efraín Rodríguez al minuto 25 Efraín Rodríguez al minuto 25 Sorprendió al portero Jason Paredes Y acaba de marcar el primero para el conjunto del Juventud Grau Juventud Grau 1, Círculo Deportivo 0 Marcó el número 16 Efraín Rodríguez Rodríguez En vivo tiro libre ahora Tiro libre a favor del Círculo Deportivo Se lanzó ese balón Acompañó un gallinazo, señor Acompañó un gallinazo a ese balón En vivo estamos 26 minutos 26 del primer tiempo Tiro libre nuevamente a favor del Círculo Deportivo Tiro libre de Cáceres Perú, Ingeniería y Construcción Informes al correo Cáceres Perú a 02.com Tiro libre a favor del Círculo Deportivo En 26 minutos A ver si lo empata 1 a 0 Tiro libre a favor del Círculo Deportivo Saque lateral a favor del conjunto del Juventud Grau Va a cobrar Miguel Reyes Para el Juventud Grau Ya cobró Miguel Vuelve A tener el balón Miguel Lanzado al centro Miguel Aparece Jason Paredes Tiene salida para el Círculo Deportivo La quería ganar por ahí Mirro Amaya La perdió Amaya Va a luchar ese balón Paolo Ábalos La perdió Paolo Lanzado al centro Hecho en Vida Real Desde el fondo nuevamente Paredes Va a sacar Paredes Ya sacó Paredes Hecho en Vida Real nuevamente desde el fondo Paredes Juventud Grau Miguel Reyes Reyes, Villarreal nuevamente Villarreal, Alexis Guerra Producciones JR y Novedades Toñito Están en nuestra sintonía Está ganando el Grau 1 a 0 Gracias a nuestros amigos de Producciones JR y Novedades Toñito 200 personas están conectadas a nuestra transmisión Tiro Libre Tiro Libre de Producciones JR y Novedades Toñito te ofrece la venta De protectores De protectores y carcasas Para tu celular Modelos actualizados Directamente desde Lima Ha traído nueve citos Modelos actualizados Visite A Producciones JR y Novedades Toñito A Producciones JR y Novedades Toñito En Avenida Buenos Aires A unos pasos antes del mercado San Salvador De nuestro amigo Javiercito Robles Un saludo especial Para él y para todos los que están por ahí escuchando Nuestra transmisión, nuestra narración La cobraba Pachas Pachas La cobraba Pachas La lucha guerra Miguel Reyes Se quería ir con todo Miguel Reyes Tiro de esquina a favor del conjunto del Juventud Urao Está frente al balón Jefferson Jefferson tirado el número 17 Ya la cobró Jefferson La luchaba Esparza La lucha también Mirlo Mirlo Amaya Mirlo Amaya La perdió Mirlo Jefferson tirado Sacaba el centro Jefferson Le queda de cabeza Gol 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 ¡Granate! Gol Gol Volvió a aparecer Sí señor Efraín Rodríguez Ha vuelto el goleador Ha vuelto el goleador Ha vuelto el gringo Sí señor El gringo de Paikán Efraín Rodríguez 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 Acaba de marcar al minuto 31 El segundo para el conjunto del Juventud Bravo Ahora estamos Juventud Bravo 2 Círculo deportivo 0 Círculo La tiene por ahí Guaban Cayo Reyes Guerra Richard Zabaleta Borrín Deporte con un futuro Gana el grado 2 a 0 Sí señor La Nezaba ese servicio Gerson Pachas Arriba Va a sacar desde el fondo Jason Paredes Richard Zabaleta Guardi Deporte con futuro Miguel Reyes Pachas Tirado Maxwell García El tanque Luis Felipe Sacaba el centro Luis Felipe Guaxiabuingo Se cometía una falta A Edwin Quevedo desde el fondo Denis Quevedo finalmente La pelota se ha ido fuera De manos Miguel Reyes Para el Juventud Bravo Reyes Hecho en Villarreal Más atrás para Aranda La tiene Aranda Alexis Guerra Desde el fondo construye el grado Siempre es su estilo de juego Así es Así juega el grado Villarreal La tiene Villarreal Jefferson Jefferson tirado Aquí en el Jefferson La Nezaba El centro Jefferson Aparece el portero Jason Paredes Caballero Caballero La pelota fuera de manos La pelota fuera de manos Miguel Reyes Miguel Reyes La gana Caballero Jefferson Tirado 34 34 del primer tiempo Deje de hacer El remate por ahí a Enzo Enzo Briseño Se lo perdió en 34 Se lo perdió en Sobriseño Al minuto 34 del primer tiempo Se perdió el tercero En Sobriseño Para el Juventud Brau Música Música Estamos en Vivo Motor Repuestos el ahorrador Se ofrece la venta de accesorios Y repuestos para mototaxis Y motos lineales Motor Repuestos el ahorrador Liderando en Precios En Panamericana Norte, 1217 En Paiján Está atacando el juguetudurado Desde el fondo intenta salir el círculo deportivo Ferretería El Ahorrador brindando soluciones 36 minutos 36 minutos El primer tiempo Dos para el conjunto del juguetudurado Cero para el círculo deportivo Y un jugador De manos para el círculo deportivo En vivo estamos Desde el fondo intenta salir el conjunto Del círculo deportivo La tenía por ahí Caballero Caballero La tocada por ahí con Cortijo Luis Cortijo Cortijo falta Tiro libre Tiro libre a favor del círculo deportivo En 37 del primer tiempo Ferretería El Ahorrador Brindando soluciones Precios al por mayor y menor En Panamericana Norte, 1217 Va a entrar el número 14 Jimmy Escobal Y seguido el número 17 Y seguido el número 17 Carlos Mendoza Carlos Mendoza Ha dejado el terreno de juego La está luchando el tángel La luchaba el tángel Felipe Guacha Wimbo En vivo estamos Ferretería El Ahorrador Brindando soluciones Gracias Producción JR Novedades Toñito Venta de protectores Carcasas Y carcasas Para tu celular Además de la venta de USB Cables Y recanas Para cualquier operador Producción JR Novedades Toñito Está por ahí El tanque El tanque El tanque El tanque Saca del centro El tanque Es que de ese remate Gol 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 El juventud Llegó el tercero Llegó el tercero Llegó el tercero Dio esa pelota Por perdido el tanque Luis Felipe Sacó el centro Y apareció el once Max Max Huel García Para poner el tercero Para el juventud El culturado Desde el fondo Iba a salir desde el fondo El culturado Presión de un instante Que fue principal Acaba de hacer sonar Su silbato Al minuto 40 Acaba de hacer sonar su llevada Concluido el primer tiempo Con el resultado parcial Juventud Murado 3 Círculo de por Cero Cero Y nosotros vamos a aprovechar Rápidamente para agradecer A nuestros auspiciadores Carguas El Moncho Buena Atención Y Servicios de Calidad Además del alquiler de maquinaria pesada Retroexcavadoras Bolquetes y Cargador Frontal En Avenida Panamericana 2604 Sector Monterrey Informes Al 941815 5 38 38 Cáceres Perú Ingeniería y Construcción Informes al correo Cáceres Perú 02 Arroba Iclout Punto com El agradecimiento Para nuestros amigos De Cáceres Perú Ingeniería y Construcción El ingeniero Richard Zabaleta Valería y Deporte Con Futuro Producido 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 Tipo de operador Producción de JR Novedades Toñito en la avenida Buenos Aires A unos pasos del mercado San Salvador Motorrepuestos El Ahorrador Te ofrece la venta de accesorios y repuestos Para mototaxis Y motos lineales Motorrepuestos El Ahorrador Liderando en precios En Panamericana Norte En 1217 En Paicán Ferretería El Ahorrador Brindando soluciones Para el otro domingo sale Brindando soluciones Ferretería El Ahorrador El saludo para nuestros amigos De Picante ¿Qué te diría el huachaquero? Picantería El Huachaquero Hasta el milagro El milagro es nuestro Por si acaso El milagro es de Paicán Pase la voz Mínimo Ferretería El Ahorrador Brindando soluciones Precios al por mayor Y menor Nos están chequeando Desde Chile Edgar Carlos Velázquez Terrones Saludos Saludos Me quieren matar Gracias Gracias El saludo cordial Vamos a tener que ir Vamos a tener que ir Vamos a tener que ir A Picantería El Huachaquero A hacer milagro Tranquilo Tranquilo Te mandamos saludos Juan Víctor Saludos para nuestro amigo Juan Víctor Valera Vega Gracias Saludos Saludos para Pincho Paicán y Dale U Toda la vida ¿Por qué no informas de eso? Ahí no vamos Porque te confían Tú me has dicho Que te salude Te estoy saludando Saludos 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 Del cable, señor de los milagros, helado Saitán, el mejor sabor para su exigente paladar. Comercial Dixon, se ofrece la venta de abarrotes al por mayor y menor en el exterior del mercado. El tambo en la avenida Las Cuatro Marías. Comercial Dixon. Centro de Estudios Pro Universitarios Alexander Fleming, yo soy Cepa, porque quiero ser UNT, tus objetivos. Tus objetivos son parte de nuestros objetivos. En calle 2 de mayo, 335, en Paicán. Informes al 978-140-973. Ya lo sabe, si usted quiere que su hijo o hija logre ingresar en la primera a la UNT, no dude en hacer su preparación en el Centro de Estudios Pro Universitarios Alexander Fleming, que ha iniciado ciclo semestral. El pasado 8 de abril, aún hay vacantes disponibles. Coyería de Chifa Yonis, en la avenida Panamericana 1326. Y en Modono van frente al Banco de la Nación. Somos reanjosada, ¿eh? ¡De acuerdo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¿Qué pasa lo que quieras que nos den? ¿Eh, qué? ¿Qué pasa lo que quieras que nos den? ¿Cuánto estoy diciendo? ¡Aquí estáis! ¡Vamos! ¡Sí! Muy bien, en unos segundos más Va a iniciar este segundo tiempo Por favor, les invitamos Les invitamos a que nuevamente Se puedan conectar, por favor En unos segundos más Inicia este segundo tiempo Va a entrar el número 6 Que engreído Luis Verdavor Rosales Va a ingresar en el Juventud Saludos hasta Hasta Chile, hasta Santiago de Chile Para Edgar Carlos Velázquez Terrones Saludos, saludos cordiales Ha comenzado el segundo tiempo Arrancó el segundo tiempo En vivo estamos Ya nos vemos a Guamancayo Guamancayo ha salido Y ha ingresado el primer Tirado, GOL ¡GOL! 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 Cometí a pachas la infracción. En vivo estamos. Cuatro minutos del segundo tiempo. Rechazado por ahí. Exxon Vía Real. En vivo estamos. Somos Tribuna Informativa en vivo. Cáceres a Perú Ingeniería y Construcción. Informes al correo Cáceres a Perú. 02.com Tiro libre a favor del Círculo Deportivo. Caballero frente al balón. Deje el encargo para Epifanía. Se luche ese balón. Desde el fondo sale el conjunto del Juventud Grau. En salida. Vamos a ver. La tiene Kluiver. Kluiver Davor. En el sobreseño la tiene Enzo. Sigue Enzo. La lucha Enzo. La está luchando. En el sobreseño. Kluiver. Kluiver Davor. La tiene Kluiver. La tiene el número 11. En la fila del Círculo Deportivo. Mirlo Maya. Mirlo. La sigue luchando Mirlo. Nadie lo apoyaba Mirlo. Pachas. Gerson Pachas. Guerra. Alexis Guerra. Vía Real. Edson Vía Real. La no sabe ese balón. Maxwell García. La mano de Aranda. Paredes sacaba ese balón. Kluiver Davor. La tiene Kluiver. Vía Real. Edson Vía Real. El tanque Luis Felipe. Maxwell García. La tiene Maxwell García. Sacaba ese remate. Sacaba ese remate. Jefferson tirado. La pelota arriba del pórtico de Jason Paredes. Se acaba de salvar el pórtico del Círculo Deportivo. Seis minutos. Seis minutos del segundo tiempo. El saludo. Hasta el balneario El Milagro. Para Picantería el Guanchaquero. Ya vamos a ir por ahí. Ya vamos a ir para probar la sazón del Guanchaquero. En vivo estamos. Desde el fondo del Círculo Deportivo. Cuatro para el Círculo Deportivo. Cuatro para el Círculo Deportivo. Kluiver. Kluiver Davor. La luchaba también. Jefferson tirado. Falta, dice el juez. Tiro libre se va a cobrar a favor del Círculo Deportivo. Producción JR y novedades Toñito. Te ofrece la venta de protectores y carcasas para tu celular. Además de la venta de USBs, cables y recarras para cualquier tipo de operador. Producción JR y novedades Toñito. El saludo para nuestro amigo Javiercito Robles Sánchez. Kluiver Davor. La tiene Kluiver. Kluiver Davor Rosales. Guerra. 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 Kluiver Davor. Kluiver Davor Rosales. No la suelta Kluiver. La protege Kluiver. Jugaba por ahí con el tanque Luis Felipe. La perdió el tanque. Recupera Maxwell García. Miguel Reyes. Pachas. Pier son Pachas. Villarreal. Lanza el balón Villarreal. Capeseaba por ahí. Enzo Briceño el tanque ahora. La lucha el tanque. La está luchando el tanque Luis Felipe. Efraín Rodríguez. Enzo Briceño. Enzo la perdió a Enzo. La tiene el 10. Paolo. La lucha Paolo. La estaba luchando Paolo Avalos. Posición adelantada. Producciones JR. Saludos para nuestro amigo Javier Robles. Venta de productores y carcasas para tu celular. Además de la venta de UCB cables y recargas para cualquier operador antes del mercado San Salvador. Ahí lo encuentran. Estaba por ahí con el balón. Mirlo Amaya. Jairo Benítez también participaba del juego. Cruyber Davor. Sale desde el fondo Cruyber. Cruyber Davor Rosales. La quería Miguel Reyes. La quería Miguel Reyes. Falta. Falta tiro libre, señor. Tiro libre. Tiro libre a favor del círculo deportivo. Tiro libre a favor del círculo deportivo. En 10 minutos. 10 minutos desde el segundo tiempo. Está frente al balón. Paolo Avalos Polo. Paolo Avalos Polo. Está también Caballero. Miguel Reyes salió. Salió. Ha entrado Max González. Tiro libre. Vamos a ver esta Paolo. La lanzó Paolo. Afuera del pórtico de Darwin Aranda. Tiro libre que llegó por un estilo oficio de pollería y chifas Yonis. En avenida Panamericana 1326 en Paikán. Llegó todo frente al Banco de la Nación. Pollería y chifas Yonis. En vivo estamos. En vivo estamos. Casi 12 minutos de este segundo tiempo. El marcador nos indica Juventud Grado 4. Círculo deportivo 0. Guerra desde el fondo. Para el grado. Enzo Briseño Villarreal ahora. La lanzó Villarreal. Jefferson tirado. La perdió Jefferson. Caballero. Esparza. Rechazada por ahí. Eddie Epifanía. Caballero. Caballero. En la mitad del terreno de juego. La luchaba Jimmy Escobal. Paolo Ábalos. Arranca ahora el conjunto Granate. Efraín. Efraín Rodríguez. El tanque. El tanque ahora. El tanque Luis Felipe. El tanque Luis Felipe. Por el otro sector. Masuel García. Cáceda Perú Ingeniería y Construcción. Informes al correo. Cáceda Perú. 02. Arrobaiclout.com Cáceda Perú Ingeniería y Construcción. Gracias. Gracias por el apoyo. Gracias. Tiro Libre se va a cobrar a favor del Conjunto del Juventud Grau. Tiro Libre. A favor del Grau. Tiro Libre del Centro de Estudos Pro Universitarios Alexander Fleming. Tiro Libre del CEPAP. Yo soy CEPAP porque quiero ser UNT. Tiro Libre va a ejecutar Gerson Pachas. Todavía hay vacantes en el CEPAP. Pase la voz. Todavía hay vacantes en el CEPAP. Se dio bien ese balón. En calle 2 de mayo 335 en Paijano. Informes al 978-140-973. Vuelve a atacar el Juventud Grau. Friber Dabor. Friber Dabor Rosales. Edson Villarreal la perdió. Caballero. Mirlo Amaya. Benítez. Benítez. Mirlo Amaya. La tiene Mirlo. Benítez. Está con el balón Benítez. Había una falta. Dice Benítez. No se la cobraron. Pachas. Gerson Pachas. La tiene Gerson. Luis Felipe. Guaxa Wingo. Él la tiene Luis Felipe. Va a lanzar el remate. Luis Felipe en cancha. Le queda ese remate de derecha al tanque. Luis Felipe. Guaxa Wingo. Vuelve a ganar Luis Felipe. Se resbala. Se resbaló el tanque Luis Felipe Guaxa. Villarreal. Max Bones sale. Villarreal nuevamente. Villarreal. Guerra. Alexis Guerra. El 14. La tiene Alexis. Alexis Guerra. La perdida por ahí. Jefferson tirado. Gana Guerra nuevamente. Max González. El tanque Luis Felipe. La tiene el tanque. El tanque Luis Felipe. Guaxa Wingo. Villarreal. La no sabe. Se pasa el filtrado. Villarreal. Aparece Dennis Quevedo. Paolo Avalon. Caballero. Mirlo. Amaya. Benítez. La pide nuevamente Mirlo. 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 Inicia el ataque para el círculo. La tiene Mirlo. Sigue Mirlo. Mirlo. Amaya. Paolo Avalon. Paolo. Se ha ido esa pelota afuera. De mano para el círculo deportivo. Helado Saitana. El mejor sabor para su excelente paladar. Encae Alfonso Ugarte. Frente al cable señor de los milagros. Helado Saitana. Se ha ido tirado. Se ha ido Jefferson. Tirado. Ingresado. Brian Camacho. Caballero. Caballero. Mirlo Amaya. Perdió Caballero. Perdió Caballero. Casi 17 minutos. 17 de la etapa final. En vivo estamos. Guerra. En Sobriseño. Falta. Rápidamente saque el conjunto del círculo deportivo. Mirlo. Mirlo Amaya. La tiene Mirlo. Sigue Mirlo. Mirlo. Qué buena jugada de Mirlo. Mirlo. Paolo Ábalos. Caballero. Caballero. Quería conectar ese balón. Caballero. Efraín Rodríguez. Efraín Pachas. Pachas. El tanque. La tiene el tanque. Remate el tanque. Aparece el portero allí con paredes. Vuelve a ganar ahora el conjunto del Juventud Bravo. Hay un jugador lesionado en las filas del círculo deportivo. Ferretería El Ahorrador. Brindando soluciones. Precios al por mayor y menor. En Panamericana Norte. En 1217. En Paiján. Ferretería El Ahorrador. En vivo estamos desde el Municipal de Paiján. Fecha número 5. De la Liga Distrital de Fútbol de Paiján. Benítez. Caballero. Mirlo Amaya. Mirlo. La tiene Mirlo. Sigue Mirlo. La quería tocar por ahí con Jimmy Cobal. Efraín Rodríguez. La tiene Efraín. Sigue Efraín. 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 Quería penetrar Efraín. Le hicieron falta Efraín. Efraín. Tiro libre. Tiro libre de motorepuestos El Ahorrador. En casi 20 minutos de este segundo tiempo. Tiro libre se va a corrar a favor. Telejuventura. Tiro libre de motorepuestos El Ahorrador. Que te ofrece la venta de accesorios y repuestos para mototaxis y motos lineales. Motorepuestos El Ahorrador liderando en precios. Tiro libre. A favor del juventurado. Tiro libre de carguaje El Moncho. Buena atención y servicio de calidad. Además del alquiler de maquinaria pesada, retrocaudora, volquetes y cargador frontal. En Panamericana Norte. 26.04. Sector Monterrey. Cualquier información por nuestro amigo Ramón Mendoza Landeras. Remataba por ahí. Chojaba en la barrera. Ese disparo de guerra. La pelota afuera de manos. Nuevamente va a cobrar. Alexis Guerra. Camacho. Rayan Camacho. Nuevamente había un disparo. Un bloqueo afuera del círculo deportivo. Nuevamente se había cobrado de manos. En salida. Quería salir del círculo deportivo. La luchaba Luis Felipe. La ganó Caballero para el círculo deportivo. Pollería y chifa Yonis. Pollería y chifa Yonis. En la avenida Panamericana 1326. Y en Godono van frente al Banco de la Nación. Desde el fondo con Aranda. Juan El Juventud Grau. Camacho. Brian Camacho. Aranda. Pachas. La tiene Pachas. Tierra son Pachas. Sigue Pachas. Enzo Villarreal. Enzo Briseño. Enzo Briseño. Villarreal ahora. Villarreal. ¿Dónde sale? Max Huelga García. Pollería y chifa Yonis. La lanzaba Max Huelga García. Tiene que la Pachas. Gerson Pachas. Sigue Gerson. 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 Remataba Gerson. 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 Continuamos en vivo. Richard Zabaleta Guarniz. Deporte con un futuro. Ingeniero Richard Zabaleta Guarniz. Deporte con un futuro. Está con el balón Jason Paredes. La sacó Jason. Sacó ese balón Jason Paredes. Rechazaba Camacho. Mirlo Amaya. Falta. Tiro libre a favor del Círculo Deportivo. En 24. 24 del final. Tiro libre a favor del Círculo Deportivo. Richard Zabaleta Guarniz. Deporte con un futuro. Tiro libre a favor del Círculo Deportivo. Tiro libre de Cáceda Perú Ingeniería y Construcción. Informes al correo Cáceda Perú 02 arroba y club punto com. Les saludo para nuestro amigo Jesús Cáceda Epifanía. Hasta en el sector Pilar Nore. En vivo estamos atacando por el conjunto del Junturado. La lanzaba Pacha. Cabeceaba por ahí. Efraín Rodríguez. Ha quedado sentido. Un jugador del Círculo Deportivo. Saludo cordial para nuestros amigos de Producciones JR. Producciones JR y novedades, Tonguito. Está ganando el Junturado. El saludo cordial para nuestro amigo Javier. Robles de Producciones JR y novedades, Tonguito. Lo mejor en la venta de protectores y carcazas para tu celular. Además de la venta de la venta de USB en cables y recarga para cualquier tipo de operador. La tiene el 10. Paolo Ábalos. Caballero Ábalos nuevamente. Por el otro sector. Una guachita por ahí. La vuelve a ganar Efraín. Efraín Rodríguez. Se interponía por ahí Gerson Pachas. Se perdió el peligro Benítez. El tanque. La tiene el tanque. Sigue el tanque. Entra con su velocidad y su potencia. El tanque Luis Felipe Guacha Wingo. Comercial Víctor. Comercial Víctor. Comercial Víctor. Dixon. La venta de abarrotes al por mayor y menor. En el exterior del mercado. El tambo en la avenida Las Cuatro Marías. Comercial Víctor. Comercial Víctor. Comercial Víctor. Ya se jugó ese balón. Se peleaba ese balón por ahí. En su vida real También Luchaba Kriber Dabor Ya tiene Kriber Deja el encargo para Pachas, Kriber, Pachas Pachas, la tiene Pachas Sigue Pachas, tiro libre Te comete una falta Pachas Tiro libre a favor De la juventud Muy cerca al pórtico Cerca al pórtico A unos cuantos metros Del arco Que defiende Jason Paredes Tiro libre A favor del juventud En 29 En 29 del final En 29 del final Está el tanque Está Pachas Está Brisey Está Enso Villarreal El 10 El 5 Y el 9 Está Pachas Está Villarreal Con la 5 Y está Luis Felipe Vamos a ver Vamos a ver Quien va a ejecutar Tiro libre Del centro de estudios Prouniversitarios Alexander Fleming Remataba Enso Villarreal Bloqueaba en la barrera Mejor lo hubiese Pateado el tanque Luis Felipe Rechazaba por ahí De cabeza Enso Briseño Le queda ese balón a Briseño Día Real Centro de estudios Prouniversitarios Alexander Fleming Yo soy Sepaf Porque quiero ser UNT Estamos en vivo Y en directo Desde el estadio Municipal de Paicán 4 para el Junturao 0 para el Círculo Deportivo Le quedaba ese Remate por ahí A Maguel Pifiaba en el remate Denis Caballero Denis Denis Epifanía El Sepaf Ha iniciado su ciclo Ha iniciado su ciclo Semestral El pasado 8 de abril 2024 Falta en contra de Benítez No hay nada Dice el juez Se va Gerson 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 Pachas La tiene Gerson La luchaba Gerson La sigue luchando Gerson La volvió a ganar Gerson Pero con falta Dice Paolo Ábalos Paolo La lanzó Paolo A las manos del portero Darwin Garanta Desde el fondo El Junturao Carguaje El Moncho Buena atención Y servicio De calidad Además del alquiler De maquinaria pesada Retroexcavadora Volquete Y cargador frontal En Panamericana Norte 2604 Sector San Salvador Sector Monterrey Exactamente Carguaje El Moncho Saludos para Juan Valera El Pincho El Saludo para La Picantería El Huanchakero Ya vamos a ir Ya vamos a ir Por el Huanchakero Allá En El Milagro Maguel Maguel Desde el fondo Va a jugar El Conjunto del Círculo El Conjunto del Círculo Deportivo Por supuesto 34 minutos Cácedra Perú Cácedra Perú Ingeniería y Construcción Informes al correo Cácedra Perú 02 Arroba Ico1 Punto com Por supuesto El Saludo cordial Para nuestro amigo Jesús Cácedra Epifanía De Cácedra Perú Ingeniería y Construcción Un saco La Tiene Pachas Por el otro señor Juan González Lanzado a Mar Hay un jugador Tendido en la fila Del Círculo Deportivo Recién lo ve el juez En vivo estamos Somos Tribuna Informativa Cosas que se están yendo De las manos en el verde Casi 36 minutos Las acciones están Están detenidas Por una falta A un jugador Del Círculo Deportivo Y sigue tendido Ahí en el verde Sigue tendido En el verde Ahora la vida Comprando árbitros Estamos en vivo Señor Estamos en vivo Mientras la jugada La jugada Continuaba cerca Del Del pórtico De Jason Paredes En el lado izquierdo Del terreno De juego Estaba un jugador Lesionado En las filas Del círculo Del círculo deportivo Se trata Del número 7 De Jairo Benítez Jairo Benítez El número 7 El número 7 Que estaba ahí Tendido Casi 38 Del final Está pidiendo El balón El juez 38 El número 8 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 Richard Zabaleta Barriz Deporte Con un futuro Está con el balón El jueza Va a salir Desde el fondo El juventud Desde el fondo Jason Paredes Continúa el fútbol Casi 39 Casi 39 Casi 39 La tiene Benítez Benítez La tocaba Benítez Por ahí Con El número 11 Con Mirro Amaya Vamos a ver Están nuevamente Con el balón El juez Que es lo que En realidad Quiere cobrar No lo entendemos No lo entendemos A este señor Bien Desde el fondo Salió El círculo Deportivo Producciones JR Novedades Tonito Que ofrece La venta De protectores Y car Casas Para celular Precisos Instantes Que el juez Principal Acaba de hacer Sonar Su silbato Al Minuto 42 Se ha concretado La victoria De un Víctor Cuatro Para el Cuenturado Cero Para el Círculo De un Vivo En vivo Estamos Vamos Vamos A agradecer A la persona Que al Esto Es posible Que llevemos A cada uno De ustedes Esta Transmisión Producciones JR Innovedades Tonito Que ofrece La venta De protectores Y carcasas Para tu celular Además De la venta De USB Cables Y recaras Para cualquier Tipo De operador En Avenida Buenos Aires Segundo Paso Desde el Mercado Lanzo El Salvador Carvaz El Moncho Buena atención Y servicio De calidad Además De Rejir De Maquinaria Pesada Retro Cabadoras Volquete Y cargador Frontal En Panamericana Norte 2604 Sector Monterrey Cualquier información Con nuestro amigo Ramón Mendoza Landera Carvaz El Moncho Casa de la Perú Ingeniería Y Construcción Apoyando al Círculo Deportivo Informes al Correo Casa De Perú 02 Arroba Ico Punto Com Gracias Casa De Perú Ingeniería Y Construcción Richard Zabaleta Guardia Deportes Con Futuro Producciones JR Novedades Teñito Gracias Gracias Por el Respaldo Saludos Cordiales Motorrepuestos El Ahorrador Te ofrece la venta De accesorios Y repuestos Para mototaxis Y motos lineales Motorrepuestos El Ahorrador Liderando En precios En Panamericana Norte 1217 En Paixán Ferretería El Ahorrador Brindando Soluciones Precios Por mayor Y menor Ferretería El Ahorrador En la avenida Panamericana 1217 El Ahorrador El Ahorrador El Ahorrador En el exterior En el exterior Del Mercado Del Tambo En la avenida Las Cuatro Marías Comercial Vixo Centro de Estudio Pro Universitario Alexander Fleming Yo soy CEPAF Porque quiero ser UNT Los objetivos Son parte De nuestros objetivos El CEPAF Inició su ciclo semestral El pasado 8 de abril Del 2024 24 Y por supuesto Nuestros amigos Despoñería De Chifayones Ciudadía Panamericana 1326 Y en Odolo Enfrente Al Banco De la Nación Gracias ¡Gracias!